Música Luis Miranda, subdirector general de la Dirección General de Avisión Civil, explicó a los diputados de la Comisión Especial de Infraestructura que sólo le remitió las ofertas a la Comisión Nacional de Emergencias para la reparación de la pista del aeropuerto de Nielo Duver. Las declaraciones las brindó ante la consulta del diputado Alejandro Pacheco en el marco de la investigación por la contratación por emergencia de la pista de aterrizaje. ¿Cuál fue su participación en el proceso de contratación del proyecto de rehabilitación de la pista del aeropuerto? Mi participación se limita únicamente a remitir el oficio del estudio de las ofertas a la Comisión Nacional de Emergencias. Gracias. ¿Recibió usted instrucciones para tramitar este proceso por la vía de emergencia? No, señor. Simplemente fue un trámite dentro del proceso normal de la licitación. Don Luis, aseguró conocer por medio de Fernando Naranjo un informe de los ingenieros donde expresaba que no existía nexo entre los daños de la pista para tramitarlos por emergencia. Ante la consulta de Pacheco, explicó que a su criterio la tormenta Boni no generó daños que impidieran el uso de la pista del Danilo Duver. El legislador Francisco Nicolás consultó sobre cuándo se enteró de que la rehabilitación de la pista se realizaría por medio de la Comisión Nacional de Emergencias. Don Luis, ¿cuándo se entera usted de que la rehabilitación de la pista del aeropuerto de Liberia se iba a tramitar por medio de la Comisión Nacional de Emergencias? Si mal no recuerdo, fue en una... o previo a una sesión de consejo, o ya en sesión de consejo, eso no lo recuerdo bien, donde se informó que esa iba a ser la vía que se iba a utilizar. ¿Quién propuso hacerlo por medio de la Comisión Nacional de Emergencias, don Luis? El exministro Luis Amador. Miranda explicó que ningún miembro del Consejo Técnico de Dirección Civil presentó observaciones a la decisión de realizar la rehabilitación por medio de la Comisión Nacional de Emergencias.